Vamos a realizar la transferencia de decúbito supino a decúbito lateral, es decir, de estar tumbado boca arriba a tumbado acostado en un lado de la persona. Esta maniobra es necesaria a la hora de hacer las higienes, curas, cambios posturales o cambios en sábanas o traveseros. Para empezar adaptaremos el entorno, para ello siempre que sea posible tendremos que regular el alto de la cama a la altura de la pelvis del cuidador. Nos colocaremos en el lado hacia donde queremos dirigir el movimiento y bajaremos la baranda para favorecer la manipulación. Giraremos la cabeza hacia el lado donde nos dirigimos, bloquearemos las extremidades superiores sobre el tórax del usuario, doblaremos la rodilla más alejada o bien también podríamos ponerla con la rodilla en extensión sobre la pierna más próxima a nosotros. Nos colocaremos con una pierna más adelantada que la otra y en ligera flexión de rodilla, recayendo la mayor parte del peso sobre la pierna que está en contacto con la cama. Para hacer contacto con la persona haremos servir una presa en cuchara, es decir, la mano cóncava y con los dedos estirados. Pondremos una mano a la altura del hombro y la otra en la rodilla contralateral. Manteniendo la espalda recta aprovecharemos el contrapeso de nuestro cuerpo para lateralizar al usuario y dejarlo en el decúbito lateral deseado. A partir de esa posición será cuando realizaremos las curas, la higiene o los cambios posturales.